Por ti, por los cuantos, yo sé lo que es amor, es la madrugada que un día me enseñó Lo bueno de la risa, lo amar con el dolor, gracias a tu madre que diga, por todo yo te doy Por eso bendito tu nombre, eres mi abuela, la bendición Eres el cedero que te guía, por todo yo te doy Por eso bendito tu nombre, padre Padre, 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 oh, madre Déjame decirte, mi semaní querida madre Por lo tuyo que me enseñaste, y con el amor que le haces Por ti, en las palabras, por lo tuyo que te doy Para ser que te quede, eres mi abuela, la bendición Comple el pensamiento, razón Padre, padre, oh, madre Yo me siento, que te cumpla la compañía Con el pensamiento, razón Padre, madre Eres el cedero que te quede, eres mi abuela, la bendición Padre, padre, oh, madre Padre, hermana, oh, madre Eres el cedero que te quede, eres mi abuela, la bendición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!